Somos nosotros de salir con los chicos a pescar así cuando vamos a vacaciones o cuando se puede con amigos, lo que es río, esas cosas, sí. ¿Y para comer también? ¿Te gusta comer el pescado? ¿Sos de consumirlo? Sí, sí. Somos de comprar pescado de 50 también para hacerlo así a la parrilla, eso sí. ¿Y qué tipo de pescado? Quizá los carpas grandes, bagres, todo lo que sea pescado, somos de hacerlo a la parrilla así o a pescar también lo mismo. ¿Usted tiene el hábito de consumir pescado? Si nosotros somos del interior, del interior de Córdoba, el pescado llega relativamente, o sea, llega todo lo que es melusa, pollo de mar, lómito de atún, todo eso, o sea, no tenemos mucha variedad. Nosotros vivimos en un pueblo de una ciudad de 15.000 habitantes, entonces la pescadería es muy relativa, o sea, se consume dentro de lo que se puede lo que hay, ¿me entiendes? O sea, no tenemos la variedad que tenemos acá. Y ahora tenemos la posibilidad de venir con la familia a vacacionar y bueno, y llegué a mi hijo a pescar que nos gusta, así que entramos recién embarcados y bueno, es lo que acaba de filetear él, así que lo vamos a consumir esta noche. Sí, sí, pero me parece bárbaro que se instale saludable el pescado, así que me parece bárbaro que se instale el día 19 como el día del pescado. Y hace más o menos 20 años que pesco embarcados, así que desde chiquito, que sí, llevo todo el pescado y lo como yo en casa, lo divido en la familia. Sí, sí, sí. ¿Y qué opinión tenés acerca de esta iniciativa? ¿Está bueno que se fomente el hábito de comer? Sí, sí, sí. Más que nada cuando uno lo saca y lo come, que siempre hay pescado fresco. Y más que nada acá el pescado local, porque uno siempre pesca, como come la merluza y todo eso que viene del sur y no es pescado fresco como el que saca uno acá, como lo que sacamos acá en la costa argentina. Aparte del sabor del pescado, también tiene muchos beneficios. Claro, sí, sí, más que nada con la frescura, ¿no? No es lo mismo como un pescado fresco que saca uno acá, que si va en una pescadería, cambia totalmente el sabor. Es otra cosa diferente. ¿Te parece bien que se tome esta costumbre, este hábito de todos los 19 como el 29 de los ñoques, comer pescado? Sí, estaría bueno. Estaría bueno, siempre no se lo tiene mucho en cuenta el pescado, pero bueno. Cuando hay la posibilidad, se suele hacer que algún conocido vaya a lo que es la parte del Paraná, algún dorado asado, todo eso, algún survi frito, ¿me entiendes? Pero si no, llega todo lo que es de frigorífico, el lomito de atún, pollo de mar, melusa, todo eso. Eso es lo que tenemos posibilidad de consumir allá, ¿me entiendes? Y mirá, el argentino dedica más a la carne, pero bueno, hace un par de años atrás, ahora ya están cambiando los hábitos. Ya mucha gente está comiendo pescado, mucha gente joven ya está agarrando, está viniendo a comprar pescado todo por el asunto de la carne, lo que vale la carne, todo. Y bueno, nosotros, bueno, está bastante accesible. Lo que pasa es que bueno, el pescado de acá está sacado de adentro y está vivo casi cuando se lo lleva. Más fresco imposible. Mirá, acá lo que mayormente se dedica más es la pescadilla, que es diciembre hasta los primeros días de enero. Después empieza a entrar la corvina mediana chica, un poco palometa, gattuso también hasta mediados de enero. Pollo mar, bagre. Y el pescado que me va, la gente, el pescado no tiene que tener espina para la gente, porque la verdad que están con el filé de merluza y el filé de merluza viene sin espina y nosotros les estamos enseñando a cambiar el hábito y encima cambiar el dato. Muchas veces les estamos dando recetas porque salen del horno, frito, del horno, frito y a la parrilla. Otra cosa no hacen.